Esto fue lo que dijo Rafael Dudamel tras el partido del Deportes Alemán versus Deportivo Cal. ¿Qué le pasó a Alvaro Montero? Hola, sean bienvenidos a esta Deportali News. Bueno gente, empezamos con la noticia que dice así. Estoy satisfecho con el partido. Dudamel tras igualar ante el torneo. El estratega acumula una victoria, un empate y una rota al mando del Deportivo Cali. Posibleo el encuentro ante el Deportes Tolima y Deportivo Cali por última fecha con la Liga Westprint donde el resultado fue 1x1. Estratega ahora es una no-Rafael Dudamel. De buen enro de precios, sus impresiones se acerca al encuentro en donde se demostró satisfecho por el resultado obtenido y el funcionamiento del cuadro azucarero. Cali empató el compromiso unos minutos después de ir abajo en el marcador y antes de la capacidad para responder tras el gol en contra. El entrenador dijo, la clave para responder al gol estuvo en la fortaleza mental que se debe tener en la alta competencia. Luego cuando se indagó sobre cómo fue el rendimiento de sus dirigidos, afirmó aceptable porque es el equipo que puede hacer lo mejor. Posterior a esta declaración dejó ver sus convencimientos acerca del futuro del club. Tengo la ilusión absoluta en que podemos entrar entre los ocho. Me lo transmiten los jugadores. Prueba una financiación de sus palabras, afirmó, estoy satisfecho con el partido. Nos llevamos a un punto importante y dejó ver la confianza de sus pupilos. Si queremos clasificar y ser campeones, debemos actuar como tal. Tenemos futbolistas y talento. Ahora mientras el Deporso Lima continúa a tercero en la clasificación de Portugals en la casilla 14 y se alista para recibir Pereira en la próxima jornada. Pues bueno gente, las declaraciones de Dudame, tras igualar uno por uno al Cali entre el Deportes del Maniwagin. Dijo que está satisfecho, pero que se puede mejorar el equipo, sea que todavía no está 100%. Y también escuchando a los comentaristas, a los analistas, se vio en este partido claramente que para él prefiere más de nueve a Teófilo que un MSO. Porque es que como tenemos el Cali tiene la ausencia baja de, no llega a Michael Ortega, Carol está lesionado. Entonces el único nueve, nueve, nueve como un nato que tenemos a Angelo Rodríguez. Y pues hay que esperar que gane la confianza de Angelo para poder ser el nueve, nueve en punta, porque dígame que otro. Entonces, él empieza con Teófilo o quiere demostrar que Teófilo va a ser el número de Portugals. Porque es que los laterales son Balanta, Velasco, Gastón y ambas van a ser los laterales del equipo en la parte de ataque. Porque hoy, por ejemplo, Velasco, si Kevin Velasco hizo un centro y pues Eduardo Caicedo estuvo solito y ¡pum! También te digo, ¡ah! Pues bien. La ley de ese cumple si el Cali uno a uno empató contra el Portugals es un punto que, bueno, el Tolima le dice, bueno, le sirve. Y el Cali también, porque si va, le gana el Pérez, le dice, bueno, el empate contra el Tolima sirvió porque el otro partido duro que le queda al Cali. Y bueno, de pronto en Vigado, pero duro, duro que ya se le gana un Copa al América en el Pascual. Después de ese partido y después de eso ya Cali viene con los equipos de baja tabla como Jaguare, pues el Sofriendo en Vigado, todos los equipos. Así que es fácil que el Cali gane y ahí pueda clasificar a Suyo. Ojalá lo que diga ahora dudamente se pueda cumplir y pues estemos clasificados a Entrojo, que es lo que espera. Y él quiere posiblemente llevarse un título como técnico del Deportivo Cali. Bueno, gente, continuando con esto, vemos. ¿Qué le pasó a Álvaro Montero a la razón de su roja ante el Deportivo Cali? Álvaro Montero protagonizó una curiosidad buena en el partido que empató de Porta Solima y de Porto Cali. Por eso terminó expulsado también Jorge Masi, el jugador que reaccionó a su agresión. Se dio después del minuto 60 y ya cuando el marcador hizo un gol por uno en ataque, el Deportivo Cali, el arquero, saltó, tomó el balón y en el intento de hacer el saque rápido se encontró con él. A menos de que se lo impidió, el uruguayo puso su cuerpo para evitarlo. Pero efectivamente lo hizo y de paso desató una fuerte reacción del arquero. El partido continuó porque Álvaro Montero sacó entonces. Y no, se fue a buscar el balón, salió corriendo por él y por el arquero se fue detrás suyo, lo alcanzó y lo empujó por la espalda. El uruguayo cayó al piso, así que quien reaccionó el Deportivo fue Masi, el otro zaguero. Jorge Masi, quien también empujó por detrás del guardamiento. Todo eso siguió de cerca al árbitro Juan del Mosquera. Él decidió que los dos empujones merecían tarjeta roja. Por ende, tanto el zaguero del cuadro del Chilaco como el experimentador arquero bicampeón con Deportivo Solimeino, en la realización con el mes, perdió el resto del partido y ahora espera el reporte del árbitro para conocer su sanción. ¿Qué dice? Dice el bar central Andrés. Todo lo es roja. Viene expulsado Álvaro Montero y Jorge Masile por conducta violenta. El arquero de Tolima, una reacción inexplicable, sale como corriendo. Detrás de Menosia para agredirlo. Masi gliave todo y llega por detrás con un puño en la nuca de Montero. Y Mosquera lo vio todo. Pues bueno, gente, he hecho lamentable porque, pues, a los que están hablando de parte le preguntaron al arquero suelimentado Farid Calmino, y le preguntaron, dice, bueno, te pueden empujar, sí, eso es normal que te empujen, te quieren. Tú nada más como que alegas así a lo lejos con el jugador y listo. No tienes que ir a hacer eso, eso es infantil, eso. ¿Qué le aceptaría si es un arquero de buen inglés de 18 años que apenas, en verdad, que se tiene mucho por recorrer? Pero, lo que hizo Montero fue inespicable. ¿Tú rá... le ha ido bajando? Y yo le he dicho, miren, me están empujando, no me van a sacar. Listo, les puede sacar a María Menosia. Y después va y empuja, empuja. Y para Masiglia, Masiglia. Si hubiera quedado tranquilo, le ha llegado al árbitro, que le saque la roja, bla, 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 y todo, y listo. Pero es que Masiglia llega ahí, pum, le manda un puño en la nuca. Un momento, pues, me dicen. Y cerca del árbitro, me dicen. Como para también, para roja. Entonces, ¿qué es para ella? Si es tarjeta roja, yo diría que, pues, a los dos le harían dos fechas de sanción. Bueno, pronto Masiglia, no sé, o sea, yo diría que dos fechas para otro. Y, pues, que así, no sé, de pronto, pues, a Masiglia se le fue las luces. Porque hubiera quedado tranquilo, le ha llegado al árbitro, normal. Pero es que lo que hizo Montero, sí, fue reprochable. Y, ah, sí, me empujó un puñocito y, como dicen, el árbitro, ya, listo, no pasa nada. Pero ahí, lo tira, Menosia, Menosia, espaldas, pues, ya que se le ha ido a pelea, puño y pata. Ah, bien, es por eso que se hicieron los dos, sí. Culpa más, o, eh, tontería de Menosia, sí. De Álvaro Montero también, pero quien toma la culpa, Álvaro Montero. Álvaro Montero tuvo la culpa de todo, así que ya esperaremos. Cuáles son las reacciones del árbitro y del fútbol personal colombiano. Para cuánto le dan deslación a los dos jugadores, pues, gente. Por eso terminamos las noticias. Deben, no olviden, como siempre, like, comentar, suscripción, seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben, aquí abajito en la parte de abajo del video, te lo dejo, no olviden, como siempre, a la campanita. Para que YouTube me interese cuando suba un video nuevo. Como es que se ha sido un doble, gracias a todos los que últimamente apoyan el video con comentarios, con likes, con visitas, con suscripciones. No olviden, como siempre, suscribirte y compartir el canal con tus amigos. Ahora sí, yo me despido por el día de hoy. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós.